Al grito de no hay insumos se manifiesta en los doctores del Hospital del Inslarraza en Ciudad de México. ¿Te gustaría enterarte de esto y más? Quédate aquí conmigo en Las Internacionales. Hola, ¿qué tal mi gente bonita del Internet? Yo soy Greti Segovia para este tu canal, Las Internacionales. Espero estés teniendo una muy buena noche de lunes. Hoy estamos a 27 de abril del 2020 y les traigo, ¿qué digo? Una noticia, un notición. Pero antes de iniciar con este video, te invito a suscribirte en la parte de aquí abajito, en la cajita donde dice suscribirse. Le vas a dar y ya vas a estar suscrito totalmente gratis a este tu canal, Las Internacionales, donde subo videos todos los días con las mejores noticias del mundo y, ¿por qué no? También de nuestro país. Estoy muy agradecida ya que ya casi somos 2.000 personas, cada vez vamos poquito a poquito creciendo en este canal y estoy muy agradecida. Y ahora sí, les traigo esta notición que mientras yo estaba preparándome para ver la vespertina del COVID-19 en nuestro país, ya saben, esta conferencia de prensa en la cual nos aclaran de puntos muy importantes respecto al COVID-19 en nuestro país, acerca de cómo vamos, los números, qué tal van creciendo, qué cosas está haciendo el gobierno para apoyar al pueblo, entre muchas otras situaciones, entré al Twitter y vi un tema que me dejó bastante impactada. Y les cuento porque en este momento es trending topic en nuestro país, Hospital La Raza. Entonces yo dije, ¿qué está pasando con el Hospital La Raza en Ciudad de México? Y entre, y la verdad es que me llevé una sorpresa. La verdad no sé cómo sentirme acerca de esta noticia. Me gustaría leer en sus comentarios qué opinan de esto, que es un tema muy controversial. Y me van a decir, Greti, ¿por qué se está manifestando este grupo de médicos y pues doctores, enfermeras, personal de este hospital? Y les cuento, la gente de este hospital del IMSS se manifiestan, pues van al grito de que no tienen insumos para poder lidiar con la fase 3 del coronavirus. Les cuento un poco más acerca de esto. Se dice que el personal que se está manifestando es parte del personal de ginecología y obstetricia de este lugar, ya que como sabemos en la fase 3, pues los hospitales tienen que intervenir todo tipo de personal, es decir, doctores, enfermeros que aunque sean de otras áreas, pues tienen que intervenir para así poder apoyarnos entre todos y que pues se vaya pasando poco a poco esta pandemia del coronavirus en nuestro país y que se pueda atender de manera oportuna. Tener las camas, los ventiladores que como sabemos son cruciales para que las personas que se encuentran en un estado, pues digamos, de salud grave puedan salir adelante. Y es que como les comento, las manifestaciones no se han hecho esperar y al grito de no tenemos insumos, así es como se están manifestando. Me gustaría compartir con ustedes algunos videos acerca de esta gran noticia. Me gustaría compartir con ustedes un poco de la nota en donde estoy informándome acerca de esto. Hay muchísimas notas, por cierto, pero esta es la que me pareció más precisa y les cuento. Miren, personal médico que trabaja en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social protestó este lunes, el día de hoy, en Calzada Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, en demanda de insumos médicos para atender en pacientes de COVID-19. De acuerdo con Notimex, las manifestaciones fueron de las áreas de ginecología y obstetricia, como les comento. Debido al bloqueo, diversas ambulancias que llegaban al nosocomio tardaron en ingresar a los pacientes, permaneciendo en las inmediaciones con las sirenas encendidas, lo que generó confrontaciones entre el personal médico y familiares, por no permitirles el paso. En el lugar intervinieron elementos de la Guardia Nacional, según Notimex. Esta es la noticia. La verdad es que es bastante impresionante esto que les cuento. Y como ya sabemos, en estos momentos con las benditas redes sociales, la verdad es que nos podemos enterar de todo lo que pasa en nuestro país. No se puede ocultar nada. Muchas personas, yo he visto que dicen, seguramente hay más contagiados, como no lo ven. Seguramente hay mucha gente falleciendo por culpa del COVID. Pero ya sabemos que en este momento el acceso a un teléfono, pues es bastante sencillo. Y el que una persona te diga, y mucha gente también chismosilla, y que pasa y graba. Entonces en este país, y como en todos, nos enteramos de todo lo que pasa, gracias a las redes sociales. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los videos que encontré acerca de estas manifestaciones que se dieron el día de hoy. Son tres pequeños videos que voy a compartir con ustedes para que veamos cómo fue esta marcha, para que lo vean con sus propios ojos y no me digan, Greti, me estás engañando. No, aquí está todo perfectamente bien. Buenas tardes, amigos automovilistas. Le comento que continúe cerrada la circulación en Calzada Vallejo a la altura del Hospital de la Raza. Como alternativa, les supiera, puedo utilizar Avenida de Luz Insurgentes. Esta más información la podrás encontrar en nuestras redes. En Twitter buscamos como arrobaovialcdmx. Ahí podrás encontrar información los 365 días del año. Así que, reporte del Centro de Protección Vial, Policía de la Ciudad de México, Profesor del Sky de la Ciudad, Giovanni Pérez. Esto lo publicaron, como lo dicen, en el Vial de Ciudad de México. Esto fue a las 4.45 de la tarde. Aquí tenemos otro video de la manifestación. Ahí solamente podemos ver un poco cómo están congregadas las personas. Aquí tenemos otro pequeño video. ¡Queremos insumos! 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 Ahí está. Y vámonos con el último video que tengo para ustedes. Lo tenemos por aquí. Aquí está. Vamos a verlo. Incluso quizá se ha recibido hasta pacientes que ni se han confirmado por lo mismo, de que no se han podido hacer las pruebas. Que las pruebas no van a ser la solución, por supuesto, pero sin tratarse de la mejor manera. En ningún momento se ha negado la atención ni se negará. Yo creo que ninguno de los que está aquí va a hacer eso, porque todos están comprometidos con el IMSS y con la población. Pero de entrada somos catalogados como no COVID. No entendemos eso. ¿Por qué? Si tenemos pacientes y defunciones ya con casos COVID. Y viene lo peor, desafortunadamente. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias. Ahí hay unas declaraciones de un doctor que cuenta acerca de qué es la situación que se está viviendo. La verdad es que es un tema bastante delicado el que está sucediendo en este momento en Ciudad de México y en otras partes de nuestro país acerca de, pues, como obviamente sabemos que en este momento de fase 3, como se ha hablado tanto acerca de ello, es una fase de aceleración rápida. Esto quiere decir que los casos van a ir creciendo de una manera, pues, indesmedida. Y, pues, la verdad que van a ir creciendo de una manera desmedida, lo cual, pues, la verdad nos pone bastante tristes. Pero esta es la situación. Y es que es un tema que, como les comento, es muy delicado hablar de él, ya que por una parte tenemos, ok, a que se está poniendo un paro en esta parte del hospital que está operando. Y por otra parte, pues, es totalmente entendible que estén haciendo, pues, una manifestación para pedirlo. Pero yo creo que en este momento no es adecuado hacer una manifestación porque, imagínense, estamos hablando que son personas que se encuentran, pues, con contacto directo o indirecto con pacientes del COVID. Entonces, ¿cómo van a hacer una manifestación hacia el aire libre? Yo creo que es una parte un poquito irresponsable. Pero por otra parte, pues, es la idea de decir, bueno, no tienen insumos. ¿Y cómo quieren que trabajemos si no hay insumos? Yo creo que todo se puede llegar a través del diálogo. En este momento es lo más importante que se pueda tener una plática con el gobierno. Bueno, hemos estado recibiendo informes acerca de cómo han llegado y llegado insumos y seguramente se está haciendo la repartición de manera oportuna. De hecho, el día de ayer en la conferencia del COVID-19 se dio a conocer que hoy llegó, bueno, que ayer llegó el avión número 6 de China con insumos, ya que como ellos comentan, lo que les hace falta normalmente son los trajes, los tipos de cubrebocas que ellos necesitan, el N95, guantes, entre otro tipo de instrumentos que, pues, son vitales para el manejo de personas con COVID-19. La verdad es un tema muy delicado y como yo les cuento, yo me enteré de este tema en las redes sociales, en Twitter. Me gustaría que vean junto conmigo, en este momento ya es trending topic número 1 en nuestro país. Aquí lo tenemos, Hospital La Raza. Le damos clic y vamos a ver, pues, aquí está un video de proceso. Los médicos y enfermeros nos dijeron que en el hospital no hay cubrebocas, N95, guantes ni batas. Estas son las notas de las personas médicas del Hospital Mancera del Tuim. Se van a paro por falta de apoyo. Así se ven tres meses de preparación. Aquí citan medicina interna, no es el único servicio. Exigimos participación de todos los servicios en fase 3. Y ahora sí vamos a los más recientes, que son los de las personas que están tuiteando en este momento. Personal del Hospital La Raza pide insumos. Estamos hablando de un hospital de especialidades. En estos momentos lo solicitan en Avenida Vallejo. Bueno, en realidad ya no lo están solicitando, porque estaba viendo en la misma página de Vial, Ciudad MX, que ya dijeron que ya había tráfico normal. Eso fue hace, me parece, como una hora. Entonces, pues, ya terminó, pero pues apenas lo están tuiteando. Ahí dicen que el presidente miente, que se tiene domado al virus. Bueno, eso es lo que estamos platicando el día de ayer. Yo no creo que sea una mentira. Yo creo que los números hablan por sí mismos, pero que nos falta mucho todavía por pasar. Eso definitivo. Y que los insumos tienen que seguir llegando, tienen que seguir llegando. Aquí imágenes de cómo se está haciendo la manifestación. Ve al personal médico del Hospital La Raza pidiendo el material básico en parte del corazón y llena de impotencia. Que no se nos olvide que ellos son los que están en la línea de fuego combatiendo el coronavirus. Y hoy son los más olvidados por este gobierno, el cuarto. Sí, me hubiera gustado el tuit si no hubieran puesto esta parte, la verdad. Porque creo que en este momento al atacar al gobierno está de más totalmente. Hay que, pues claro, puedes manifestar tu opinión, pero no de una manera así, yo creo, ¿no? Aquí pone, seguro está en el Hospital La Raza atendiéndose, ¿verdad? Citando la noticia que les di hace un rato acerca de la secretaria Irma Erendira Sandoval, que fue paciente y es paciente en este momento de COVID-19. Pero pues como sabemos, ella está en este momento en casita. Y así hay muchísimas opiniones encontradas, mi gente bonita, de este tema que es sin duda bastante revelador. Pero yo creo que en este momento es lo que hemos estado comentando. Siempre hay que mantenernos unidos. Y nosotros si podemos hacer aportaciones pequeñas o grandes, hay que hacerlas. Es el momento de actuar este. He visto que muchos youtubers que ya tienen una trayectoria pues amplia, que pues ya generan ingresos de esta parte, han estado haciendo donaciones. La verdad es que yo lo aplaudo. Y aunque no tengas ingresos por parte de aquí, si tú tienes tu propio trabajo y haces videos, todos podemos apoyar desde nuestra trinchera, pues sacándonos a lo mejor un poquito de dinero, pero ayudándonos entre todos. Y de esta manera pues vamos a poder sobresalir de esta pandemia. Que como sabemos, no quizás no tenemos todos los insumos, pero bueno, el gobierno está trabajando en ello. Ya hablamos cómo se han visto los ventiladores por parte de Estados Unidos y de China que van a venir, que están llegando los insumos por parte de China, que estamos comprando por otras partes del mundo, que se está comprando también a nuestros mismos productores mexicanos. Entonces pues ahí vamos en esta lucha. Poco a poco vamos trabajando en conjunto para poder sobrellevar esta pandemia, que sin duda nos agarró a todo el mundo de una manera impresionante. Nadie creía que este COVID-19 nos iba a poner el 2020 patas para arriba. Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca de esta marcha. ¿Crees que es prudente que la hayan hecho o que no? ¿Te gustaría apoyar de alguna manera a los hospitales que están sufriendo de este desabasto? Que sin duda es bastante triste y que ojalá pues pronto el gobierno pueda seguir apoyando para que esto no pase y que pues obviamente los doctores no tengan que reaccionar de esta manera. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Muchas gracias y una vez más antes de despedirme te invito a suscribirte en la parte de aquí abajito. Así como regalarme un like y por qué no un comentario del que voy a estar respondiendo. Yo soy Greti Segovia para las Internacionales. Te mando un beso muy muy grande. Nos vemos muy pronto en un próximo video en este tu canal. Bye bye.